Necesitamos llegar antes y proteger al general. Proteger al general. A menos que eso no se adapte a tus planes. Ya te dije que iba a sacarte de este planeta y que... ¡Eh! ¡Mierda! El conejito se escapa. ¡Ahí! ¿Cómo intuyo que no piensas cooperar? No tengo motivos para permitir que sigas conmigo. ¡Mierda! ¡Tírala! ¡Quítate en medio! Estás en mi equipo y harás lo que te ordene. Si nos traicionas de nuevo, te parto el cuello. ¡Qué buen amigo! Lo era. Confío en la persona equivocada. ¡Bienvenidos al parque! La felicidad está en venta. Era cortada. No veo nada alrededor. ¿Y tú, Trisca? Un mono lo vería. Pues ayúdanos, monito. No me siento muy generosa ahora mismo. Pero si lo descubrimos en los próximos 15 segundos, te concedo un deseo. ¿Eh? ¿Te arrepentirás de haber dicho eso? Eres un pardillo de primera. ¿Te crees que ha pasado esto? Este lugar quedó inundado de radiación solar. Intentaron sacar a los turistas, pero... ¡Manchis! Los oigo. ¡Skars! ¡A la izquierda! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Allá voy, oscuridad. Espero que me estés esperando. ¡Suscríbete! ¡Qué extraña composición bionógica! ¡Idiatas! ¡No se acerquen! ¡Mira! ¡Qué coño es eso! ¡Marí! ¡Marí! ¡Te voy a matarse a mi perra confederada! ¡Qué cojones os pasa a los dos! ¡Estáos quietos de una vez! Los disociativos psicotrópicos de esas cosas provocan alucinaciones desagradables. Una antipipa de la paz. ¡Sí! Los monos la llaman así. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Pero no dejes de... ¡Disparate una vez! ¿Ves? Hasta la mayor mierda es útil. Por eso tú sigues con nosotros. Yo iré delante. ¡Abriré la puerta! ¡Lo tengo! ¡Hey! ¡Ven aquí! ¡Necesito ayuda! ¿Dónde está? ¡Misit! ¡Misit! ¿Pero qué cojones ha sido eso? Se han zampado a tu amigo. ¡Vámonos! No nos vamos hasta que vea un cuerpo. Como sigas por aquí, al final verás dos cuerpos. Si quieres seguir tú sola, hazlo. Como veas, amiga. Pero, espera. Recibo algo en el látigo. El cabrón metálico me manda una señal. Me cago en la leche. Está bajo tierra. Y se mueve muy rápido. Vamos. La planta se lo lleva al nido. Y la fava es experta en botánica. ¡Fa! ¡Pues te voy a llenar la boca de gusto, cerdo! ¿Llenar la boca con el tamaño de tu pistola? El tamaño no importa. Si sabes cómo usarla. Eso es mentira. ¡Muévete rápido! Ahí sí se le acaba el tiempo. ¡Muévete rápido! ¡Ahí sí se le acaba el tiempo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¿Y si no se mueve? Los que dejan de moverse suelen estar muertos. Gracias por el optimismo. Muy maternal. Gracias. ¡Suscríbete! Por aquí está el jardín del mismísimo infierno. ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! ¿Lo oye? ¡Van sí! ¡Acibierto! Una buena pieza de ingeniería, escuritos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pueden atrapar los helicópteros! ¡A lo mejor sois parientes! ¡Suscríbete! ¡Mira! 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 ¡Entre! ¡Nieva! ¡Coco por 7! ¡Dispárale más balas! ¡Maldición no funciona! ¡Oh no! ¡Body Shuffle! ¡Está subiendo! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Trescientos metros! ¡Queda a la mitad! ¡Mantente alerta! ¡A las carnívoras les encanta el rojo! ¿Y a quién no? ¡Acaba con ellos! ¡Ahí si no le queda tiempo! ¡Y a las Vegas! ¡Vamos! ¡A la mitad! ¡Como es un buen 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 conocimiento! ¡Como es el menos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la mitad! ¡Como es el mas culo! ¡A la mitad! ¡A la mitad! ¡Vamos! ¡El mejor. ¡Pues esto! ¡A la mitad! ¡Gracias! 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 Parece un cementerio. ¿Qué es esto? ¿La sala de meditación de los Crips? No parece que sean de ese tipo de personas. Estate alerta. Estamos encima de la cosa esa. Mira, no te confíes. Cualquier planta podría estar conectada. ¿A qué coño nos estamos acercando? Ni idea. Pero lo que he visto aquí le pondría los pelos de punta más pintados. Ese jardín, en el centro del patio. Igual que aquel en el que Isi desapareció. Toda mierda. La señal de Isi está justo debajo. Igual lo ha echado fuera. ¡Deja de animarme y dispara! ¡Me ha pillado! ¡Ya! ¡No me puedo estafar! ¡Ya! ¡No me puedo estafar! ¡Ya! ¡No me puedo estafar! ¡Ya! ¡Ahora lo veo una mierda! ¡Apunta en esa dirección y dispara! ¡No me puedo est often�! ¡S Vengan! ¡A todo lo que se mueva! ¡Mad Raiders! ¡Vigila tus pies! ¡Cuidado! ¡Más poder! ¡Se regenera! ¡Apunta las membranas naranjas que tiene! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Y soy yo la que se despierta de mal humor! ¡No te pares! ¡No dejes que te coja con esa asquerosa boca! ¡Vale! ¡La zorra quiere regenerarse! ¡Dispárale con lo que tengas! ¡Vuelale los tentáculos! ¿Has dicho tentáculos? ¡Qué puto asco! ¡V熱elante! ¡Viva la batalla! ¡Viva la batalla! ¡ salgas! ¡Adiós! ¡Viva la batalla! ¡No hay zoning! ¡Viva la batalla! ¡Suscríbete para todo el Secretario! ¡Viva la batalla! ¡Suscríbete para judício! ¡Viva la batalla! ¡Gracias! ¡Potre, esto siempre duele! ¡Unta esas partes que se deslizan! ¡Gracias! ¿Es que lo hago yo todo? ¡Dispara a esos asquerosos espectáculos! ¡Usa la caberga! ¡Deslízate por el barro! ¡Planqueala! ¡Está bombeando sangre al cuello! ¡Apunta a su cuello! ¡Dispárale a la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Ya casi la tenemos! ¡Acaba con ella! ¡Vamos, tío! ¡Vamos tras él! ¡Uf! ¡Pero qué peces! ¡Ishii ha caído en la mierda de la planta! ¡Ja, ja, ja! ¡Asegúrate de frotarte bien detrás de las orejas! ¡No lo olvides! ¡Sigue y te tiro a la montaña de mierda! ¡Te lo advierto! ¡Oh, una amenaza! Es lo más parecido a un gracias que voy a recibir, ¿eh? ¡Joder! ¡Menuda caída! ¡Es edificio destruido! ¡Podemos usarlo para cruzar! ¡Ese es un camino suicida! ¡Sí, vaya novedad! ¡Oh, una respuesta de tipo duro! ¡Lo que quiero en realidad es impresionarte! ¡Lo harás si me sigues el paso! ¡Grey! ¡Sobre lo que pasó allí abajo! ¡Lo sé! ¡Estás luchando contra la IA! ¡Y lo mejor que puedes! ¡Más suministros! Una caja. Restos de la Operación Anarquía. ¿Ah, sí? ¡Ilústranos! ¿Te acuerdas del General Sarrano, verdad? Desde luego. A Sarrano le encargaron limpiar esto. Debía limpiar la zona de mutantes y bandas dejando la ciudad intacta. Usó para probar algunos candidatos para Final Echo. Lideré una división aquí hace un año. ¡Oh, y tu escuadra hizo un trabajo realmente genial aquí abajo! ¡Pim, pam, misión completa! Infravaloramos un poco la situación. Solo algunos sobrevivimos. La Operación Anarquía fue un fracaso absoluto. ¿Esos informes de disparos que me da la interfaz? ¿Son algún tipo de análisis de combate? Son puntos que se usan para ver si te mereces una recarga de suministros. Los mejores soldados recibían más suministros. Los demás, no. Darwin estaría orgulloso.